Y al lamentar que las políticas públicas sobre violencia contra la mujer implementadas en el país no han logrado revertir ni disminuir la tasa de feminicidios, el psiquiatra José Miguel Gómez precisó las claves para identificar parejas de alto riesgo. Además, indicó que no se visualizan como causantes o justificantes los entornos de escaso económico, porque el mayor porcentaje de los casos ya se están dando entre jóvenes en edades productivas que van de los 18 a los 35 años. Individuos que tienen una estructura de cerebro dañado en la patria y focalidad, desde el noviazgo da indicadores, manda señales, le gusta controlar, es celoso, es impulsivo, tiene mal manejo de la ira, es mecha corta, poco tolerante. No varaja pleito, no varaja pleito. No varaja pleito, pero con la selectividad de que su poder y su guapesa es hacer una relación amo-esclavo. ¿Por qué él no va a irle de una galleta a la mesa en la esquina ni al policía? Su ira la tiene focalizada hacia una persona que identifica como vulnerable. José Miguel Gómez ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal que se transmite por este canal.